Os traigo otra sentencia ganada a WeThink, como nos gusta, otra sentencia ganada a WeThink dentro de nuestra semana temática de WeThink. Arriba veréis un vídeo de por qué estamos haciendo la semana temática, un burofax, un dichoso burofax que nos mandó WeThink, para tratar de evitar que hiciéramos estos vídeos y estamos haciendo todavía más. Si te gusta la idea, quieres conocer el contenido de la sentencia, este vídeo te interesa. Camino al juzgado. Esta sentencia la ha dictado el juzgado de primera instancia número 3 de Zaragoza, en la que nuevamente nos da la razón. En este caso, nosotros presentamos, como siempre, una reclamación extrajudicial a WeThink, es decir, antes de presentar una demanda, presentamos siempre una carta a WeThink y a todas las entidades financieras. Una carta para que precisamente anulen esa tarjeta y no tienen que ir al juzgado. WeThink nos dijo que no hay, pues nada, presentamos la demanda y cuando llega el tema al juzgado y el juzgado lo comunica a WeThink que le hemos demandado, ¿qué hace WeThink? No, 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 que nos allanamos, no queremos pleitear, que no hace ese célebre juicio, que se acabe aquí. ¿Cómo? Bueno, esto es algo bastante habitual. Muchas veces no llegamos ni a juicio con WeThink porque nos da la razón el propio WeThink en el juzgado. ¿Habéis oído bien? En el juzgado muchísimas veces WeThink dice que tenemos razón y que es nulo y usurario. Todas esas veces que os llaman y os cuentan películas, que esto es muy difícil, que si vas al juzgado no sabes qué va a pasar o cosas de este tipo que tratan de meter miedo cuando hablas por teléfono con WeThink, pues señores, en esta sentencia la pone, se allanan, es decir, WeThink reconoce que la tarjeta es nula y usuraria. Lo probamos con documentación, no me lo estoy inventando. Es exacto, verdadero y pertinente. ¿Ok? Vale. Además, lógicamente el juzgado, aparte de anular la tarjeta para que devuelvan el dinero que debe WeThink al cliente, aparte condena en costas a WeThink, es decir, WeThink nos tiene que pagar a nosotros. Con noves abogados, lo sabéis los que habéis visto algún otro vídeo, no cobramos nada a nuestros clientes. Nada. Ganamos las costas y el cliente no nos paga absolutamente nada. Ni nos pagó al principio, ni nos pagará al final, ni en medio, ni en un lado. Nos paga totalmente WeThink. A nosotros y al procurador. Le ha salido completamente gratis al cliente este procedimiento. A cero euros. ¿Vale? Es importante que lo sepáis. En noves abogados, le sale a cero euros. Reclamas contra WeThink y a cero euros. ¿Vale? Es importante que lo sepáis. Como os decía, estamos en la semana temática de WeThink, así que cualquier comentario que nos quieras hacer sobre WeThink, no lo dudes en nuestro canal de YouTube o nos mandas un email. Nos cuentas qué caso has tenido, qué problema has tenido, seas o no seas cliente, eso nos da exactamente igual. Cuéntanos qué es lo que ha pasado, mándanos tu testimonio, tu experiencia, mándanos un audio de alguna llamada de WeThink y nosotros seremos tu altavoz y haremos vídeo precisamente de esos testimonios que nos estáis mandando y estamos preparando muchos vídeos, muchos contenidos precisamente en nuestra semana fantástica temática de WeThink. Aquí, en Camino al Jeudado, en tu canal, donde te contamos tus derechos, tus derechos, no los derechos de WeThink, tus derechos como consumidor. A eso nos dedicamos.